...emprendedores sociales de más de 70 países. El señor Cohen, ahí lo ven, con el sombrero en mano tan característico en él. El jurado Príncipe de Asturias ha querido subrayar la presión como Premio Príncipe de Asturias de las Letras, como poeta y novelista y su influencia en tres generaciones de todo el mundo por crear un imaginario sentimental que ha durado durante tres generaciones. Esa insignia que van a lucir en la solapa a partir de ahora los premiados es una de las muestras de estos premios, que como decíamos se completan con 50.000 euros y también con una escultura de Joan Miró, creada cuando se iniciaron estos galardones que cumplen este año su 31ª edición. El último de esos eventos fue ayer por la tarde la clausura de la vigésima semana de música en un concierto que estuvo dirigido por el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, Ricardo Muti. De música asturiana están animando lo que es el ambiente de esta entrega de premios. La reina se va a incorporar a esta foto en este salón, Covadonga del Hotel Reconquista. Ya con la reina la foto está completa, otra de las fotos del día, como otras muchas, que pueden seguir a través de Televisión Española en esta cobertura especial que les estamos ofreciendo. Sobre todo centrándonos en esos perfiles tan destacados de cada uno de los premiados en esta edición, la número 31. Salieron los príncipes, los premiados y la reina y querían aplaudirles, llamarles, intentar sacarse una foto como esta, que es esta salida, la de la reina con los príncipes de Asturias, camino al Teatro Campoamor. Efectivamente, ahora son muchos, muchos más los obetenses que están aquí para saludar a la reina, para saludar a los príncipes de Asturias, mostrarles su cariño, mostrarles su afecto, verlos de cerca, tienen la oportunidad de hacerlo cada año, pero ningún año se lo quieren perder. Doña Sofía, don Felipe y doña Leticia. Luis, quería comentar que la reina, doña Sofía, ha asistido a todas y cada una de las entregas de los premios príncipes de Asturias durante 31 años. El príncipe, por motivos de estudios, ha tenido que ausentarse algún año, el rey ya hace años que no viene, doña Leticia, por su segundo embarazo, no pudo asistir, pero la reina siempre recibió unos aplausos muy especiales de los asturianos, porque nunca se perdió ninguna de las ediciones, lo veremos más tarde dentro del Hotel de la Reconquista, en el momento en el que departen con los asturianos invitados a la recepción posterior a los premios, como hay un paseillo muy habitual de la reina por los corredores superiores del hotel, en el que la gente que se encuentra en la parte de abajo la mira, sonríe, aplausos. Venderán en unos instantes de los coches junto con las autoridades que van a recibirlos en la entrada y en el hall de este teatro. Escucharán seguramente de fondo como empiezan los gritos y los aplausos. En una zona de Oviedo engalanada con banderas de España y banderas de Asturias especialmente para estos premios. Este es el recibimiento con aplausos y saludos y gritos y vítores que reciben los príncipes de Asturias, junto con la reina, saludando a don Gabino de Lorenzo, el alcalde de Oviedo, el señor Matías Lunciarte, presidente de la Fundación. El príncipe, junto con la reina, posarán ahora unos segundos ante los medios gráficos y poco después serán, en esta esplanada, situada ante la fachada principal, entrarán hacia el vestíbulo para ser recibido por otras autoridades del Principado y miembros de la Fundación. En un día especialmente agradable en cuanto al tiempo, el miércoles empezó a llover aquí en Oviedo, pero sin embargo hoy hace un día fresco, un poco ventoso, pero soleado. En un día agradable en el que se esperaba esta foto. Los diez miembros de la familia real, posando, antes de entrar en el vestíbulo del teatro, donde van a ser saludados por las autoridades. A Elisdurias, Francisco Álvarez, que sostiene en este cargo, en esta entrega de los premios. Les acompañará también miembros del gobierno, la ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Tínez Jiménez, y ahí quien la saluda es Teresa Sanjurjo, la directora de la Fundación Príncipe de Asturias. Gracias. 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 Gracias.